Babylick Kids presenta Descubre nuevos mundos en cada baño Un mundo de espumas y burbujas con glup glup Un mundo de fragancia prolongada con aroma infinito Un mundo de rulos hidratados y controlados con rizos y risas Un mundo de suavidad para un pelo brillante y fácil de peinar con brillitos mágicos Babylick Kids, un mundo con más amor Babylick Kids, un mundo con más amor